Ok, un trozo Y es esta Esta el logro Para hacerlo Vamos a avanzarle Ok, listo Un logro Bueno, otro logro De los tantos que hemos sacado Ok, bien, bien, bien Primero Fue el primero Y serían siete Para ir con el load Ah, se abrió el baño Hace mucho que no lo lograba Con el Hulk lo logramos De hecho Creo que No sé por qué Yo tengo la idea De que antes Estaba el logro De que entraras ahí De que lograras entrar Al baño secreto De Bifonda Algo así Pero no sé Quitaron el logro No sé por qué Hay logros que quitan Y hay logros que ponen Oh my god Esto va a ser épico Babus Se iba en el tercero Apenas Este es el tercero Muy difícil Ayúdjanos Tal vez Por que Todas Santas Todas Todas Baja una patada en los En los amiguetes Muy bien Ah changos Changos Ok esta Bien 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 Ese era el cuarto no Ese sería el quinto Ese sería el quinto Ese sería el quinto Pues ya vamos A la mitad El ayudante Se vendió por completo Ese de ano Ahí está Si verdad es el quinto Se me hace que si Si verdad también Casi estoy seguro Que si es el quinto Un chino en la miniatura Porque por los ojillos cerrados Los dibujaban medio raros Pero pero es que pues así están En las presentaciones Pero si es cierto Un chino El Hulk Piratón Uy 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 La novia de todo el mundo Son lí Uy 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 Muy bien Muy bien Muy bien, muy bien, muy bien, es con el que menos puntos vamos a hacer, porque baja muchísimo con sus poderes, baja muchísimo con sus poderes, que sexto, este es el séptimo, y el siguiente sería un slot entonces, si mal no hacemos cuentas, ¿verdad Najera? Hacemos cuentas mal, pues bueno, no pasa nada. Guau, se quitó, es que perra el Capitán América, muy bien, muy bien, ahí está. No la aplicó, la metió ahí todo el poder ese. ¡Ah, cómo no! ¡Cómo no le va a dar! Pues ya está, se le quitó el poder. Muy bien, muy bien. Ah, caray, nos fallaron las cuentas, Najera, nos fallaron las cuentas, este se supone que es el séptimo. Ah, pero pues no pasa nada, acabamos de decir lo que te decía, una pelea más, una pelea menos, no pasa nada. Ah, no le dio. ¿Por qué chapuzas? ¿Porque salen muchos más enemigos de los que son? Ah, ¿por qué? Ahí está. Tenemos los load ahora sí. ¡Ah, chale! ¡Ah, se quitó! Ok, ahí está, ahí está, ahí está ¡Ah, pero te digo que por qué chapuza! Pues, ¿qué ha pasado? ¿Por qué? Ah, igual con Hulk casi no le baja Está mucho, muy alto Está lo bueno, es que hace bajo Bien, ahí está ¡Ah, ya, ya, ya! Sí, sí, sí Ok, ok Está listo Hulk rojo terminado Y dejen, voy al baño En lo que salen los créditos Voy rapidote, voy rapidote y regreso